Nunca me hubiera imaginado que el valle del Jerte me iba a enseñar un lugar que esconde una historia que data del siglo VIII a.C. Después de un viaje en coche subiendo por carreteras de cemento y otras de tierra, me aventuro a pie, por un camino sinuoso de estrechos senderos con mucha curiosidad por lo que vaya a encontrar. Nuestra guía comienza a explicar los motivos por los que los pueblos betones se instalaron aquí, que gracias a la subida de temperaturas pudieron ubicarse en estas zonas altas buscando los mejores pastos y las mejores zonas de cultivo. Me agrada su conocimiento profundo, su pasión por lo que cuenta y lo atractivas que resultan sus palabras relatando los descubrimientos de estos pueblos beligerantes, que vivieron una época muy difícil, luchando primero con los cartaginenses y más tarde con los romanos que, bien por aculturación o bien por exterminio, terminaron con todos estos pueblos. El Castro del Valle del Jerte mantuvo contactos comerciales con otros castros cercanos a un lado y a otro de la montaña. Fueron pueblos pastoriles que, después de esta turbulenta época y posiblemente por un empeoramiento del clima y un aumento demográfico, bajaron de estas zonas altas a las zonas de ladera y otras más bajas. Y entonces quedé asombrado porque pude ver a tres buitres leonados volando, buscando algún animal en estado de descomposición para alimentarse. Detuvimos la explicación, me senté en una roca y me quedé un momento observando a esas aves majestuosas. El sol comenzó a iluminar de luz anaranjada las laderas del valle. La guía indicó que debíamos bajar pronto, pero me hubiese encantado ver anochecer en aquel lugar mágico o pausar aquella imagen y detener el tiempo. Aprendí más de lo que puedo resumir de esta experiencia, pero es mucho mejor vivirlo. He de continuar con mi viaje, con este día que seguro no olvidaré. El Valle del Jerte se ha convertido en uno de mis destinos favoritos. El Valle del Jerte se ha convertido en uno de mis destinos favoritos.